Bastián Monge Rodríguez de 25 años fue detenido por la CIP de Carabineros este miércoles en su domicilio en medio de un amplio operativo policial. El juez de garantía lo envió a cumplir prisión preventiva. Se formalizó la investigación por el delito de robo con violencia e intimidación gracias a esta investigación desarrollada por Carabineros y se solicitó como medida cautelar la prisión preventiva. Si todos fueron aspectos relevantes para determinar que efectivamente al menos en esta etapa procesal le cabe participación al imputado no solamente las cámaras de seguridad, no solamente esa prueba documental sino que también la prueba testimonial que se logró reunir durante la investigación. Un segundo asaltante sigue sin ser ubicado mientras que todavía es un misterio quién condujo el vehículo en que huyeron. Se desarrolló una ardua investigación por la sección de investigación policial de Carabineros de Chile que dio cuenta de distintas cámaras de seguridad que registraron el hecho tanto en las circunstancias de comisión como en la participación del imputado. Y además habían distintos aspectos que confluían en un nombre en particular que es del imputado que se pasó a control de detención el día de hoy. Los asaltantes se escaparon del lugar sin lograr su propósito pero las cámaras registraron su acción lo que permitió la captura hasta ahora de al menos uno de ellos.